Hijo de un león de melena El dueño de este corrido Fue nacido en el Guamuchi Sierra en Leodoro Castillo Nació en un hogar humilde Muy pobre cuando era niño El año 98 El dejo el nuevo poblado Le inventaron unos chismes Ni nada le comprobaron Una injusticia muy grande Diosito los ha premiado Colonia Lázaro Cárdenas Municipio de Tepecua Él se vino a radicar Algunos ahí lo recuerdan Después de unos pocos años Empezaron los problemas Música Música A trabajar de vaquero Él con toda su familia Empezó a tener ganado Empezaron las envidias Su casita y dos terrenos Decían cómo le haría Música Acusado de bandido Madriguero y pendenciero El hombre fue denunciado Ya lo buscaba el gobierno Música Le cayeron a su rancho Dos o tres veces lo hicieron Música Su colmillo era muy grande O sabía bien trabajar Nada se le comprobaba Nada se le comprobaba Lo decidieron matar Civiles y otros perros Policia Municipal Música Mayo del 2014 Veinticinco fue muy triste Ángel Hernández Melchor De este mundo tú te fuiste Tus padres, hijos y esposa Tus hermanos están tristes Música Tu potro alazan dorado El que siempre tú montaste Bien lo ponías a bailar Con él siempre te fugaste Relincha, rasca y resopla Tiene ganas de mirarte Música Siempre lo dijo sonriendo Varias veces lo juro Muerto me van a agarrar A la cárcel no iré yo Se los demostro con hechos Descansa en el caracol Música 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 Música